Call of Duty es una saga muy representativa en el mundo del gaming por muchas cosas, no siempre por sus campañas, pero es innegable que la saga cuenta con un muy amplio catálogo de misiones que han sacudido al mundo entero, ya sea por la crudeza de los actos que en ellas se muestran o por las malas decisiones que se tomaron y lo terrible que terminaron siendo. Yo soy J. Naranjito y les doy la bienvenida a este nuevo ranking en el que repasaremos las misiones más polémicas de cada Call of Duty. Empezaremos en Call of Duty 4 y terminaremos en el nuevo Modern Warfare 3. Antes de empezar, díganme por favor cuáles son para ustedes las misiones más polémicas de la saga y sin más, vamos a ello. Empezamos, cómo no, con Call of Duty 4 Modern Warfare, donde dentro de las grandes misiones que tuvimos, destaca una en especial por su brutalidad. Les hablo de sorpresa y pavor, y es que cómo no podría ser esta la misión más polémica del juego si nos mostraron la explosión de una bomba nuclear en territorio árabe, que terminó con la vida de más de 30.000 soldados americanos. Es una escena brutal porque cambia el tono de la obra completamente, la hace muchísimo más seria y trágica. Y cabe recalcar que no habíamos visto nada parecido en juegos de la época, porque para rematar tenemos Secuelas, que es esa pequeña cinemática en la que nos dejan vivir en nuestras propias carnes los efectos, las repercusiones de este conflicto tan terrible y el uso de armas tan atroces. Sin dudas, este es el primer gran momento chocante en la historia de la saga y tiene que ser de lo más polémico que hemos visto jamás. World at War no es un juego de misiones polémicas, ya que todo el juego en sí es polémico y oscuro, pero para este video escogeré la misión Vendetta. No es normal que en un Call of Duty nos muestren cosas como estas, o sea, somos un par de soldados rusos que acaban de sobrevivir a la terrible masacre que los alemanes desataron en Stalingrado. Estamos ahí, básicamente nos salvan los cadáveres de nuestros camaradas muertos. Es una escena horrible y brutal. Ir por las calles y pensar que antes vivía gente por ahí es terrible, es atroz. No por nada este juego tiene el título de ser el Call of Duty más oscuro y de los juegos que mejor representan la Segunda Guerra Mundial. Pasamos a Black Ops 1 directamente, lo otro me lo reservaré para después. En este juego yo elegí Operación 40, sí, la primera misión del juego, y es que sin dudas tiene que ser la mayor tormenta mediática que generó a lo largo del juego, y en realidad casi que en la saga. Y es que la misión nos muestra nada más y nada menos que un... al dictador cubano Fidel Castro. Este juego simplemente se pasó, no tuvo miedo de utilizar a personalidades históricas en la narrativa que nos quiso contar. El presidente John Kennedy, el secretario de Estado Robert McNamara, el mismo George Bush, de todo. Pero la aparición de Castro fue algo único, que le valió a Activision muchas polémicas y demandas de las que claramente salió ilesa. Pero de que el juego levantó tierra, la levantó. Tanto así que años después, en Black Ops Cold War, Mason y Woods se jactan de ello. Es brutal, los de Treyarch son unos auténticos basados y se ríen en la cara de lo que pueda decir cualquier comunista. Gracias Treyarch por una misión así. En Modern Warfare 3 hubieron varios momentos que pudieron aparecer aquí, o sea, en el juego vemos como se cae la Torre Eiffel ante nuestros ojos. Pero para mí, nada como las vacaciones con la familia Davis. Tenemos que recortar el contexto. El SAS está rastreando una célula de hombres de Makarov, y según las informaciones tienen armas químicas y las están moviendo por Londres. La batalla contra esos cabrones es dura, incluso tenemos tiroteos en áreas con civiles. Se descarrilan trenes y pasa de todo. Vemos de verdad una masacre, pero aún así, para el final parece que los británicos se imponen, solo para ver cómo fracasan de manera estrepitosa. Y la mayor muestra de ese fracaso es la familia Davis. Personas inocentes, civiles corrientes, que ven su vida cortada por esta guerra. Es una escena muy dura y cruda, que lógicamente revivió las polémicas. No se podía creer que después de No Russian, Call of Duty siguiala presionando, iba cada vez más al límite. Pero la historia que nos quería contar era más grande que cualquier polémica, y por eso no había miedo a mostrar las atrocidades de la guerra. En Black Ops 2 vuelven las polémicas con personajes célebres, esta vez por cuenta del que fuera el dictador de Panamá, Manuel Noriega. Este señor se vio muy ofendido porque el juego lo representara como una rata corrupta, que está dispuesto a hacer lo que sea y trabajar con cualquier... con tal de proteger sus intereses. Una persona verdaderamente detestable, que no hizo más que causarle mal a nuestros protagonistas y al mundo entero. Por lo que lógicamente demandó Activision, quienes salieron nuevamente indemnes de las demandas, porque, otra vez, a nadie le importa lo que un dictador de izquierdas tenga que decir. Sea lo que sea, siempre va a estar mal. Si quieren, luego podemos discutir eventos como la invasión a la Bahía de los Cochinos, la crisis de los misiles y si Estados Unidos debería meter sus narices en todos lados. Lo que es un hecho es que los de Treyarch no le tenían ningún miedo a nada en esas épocas, porque cada vez que hacían algo del estilo, les salía fenomenalmente bien. Call of Duty Ghost es un caso aparte, la verdad. La comunidad le fue generalmente indiferente, de manera injusta, pero indiferente aún así. Aunque con todo eso, no quita que a los que nos gustó el juego, sin dudas tenemos un gran problema o polémica con el juego. Y es que la misión final, sí, es un gran final, es una buena misión, pero es un cliffhanger brutal. Es un gancho hacia el siguiente juego como no se ha hecho otro en la saga, quizás solo el final de Modern Warfare 2 original se le compara. Nunca hemos tenido una visión final que tan claramente nos diga que habrá otro juego. Todo para que finalmente nunca saliera esa segunda parte que tanto queríamos. Es quizás lo más decepcionante, porque si lo vemos a día de hoy, un final con los hermanos Walker deshaciéndose de Roark era un buen final para la entrega. Y ahora sabiendo que nunca saldría una segunda entrega, ¿qué necesidad había de hacernos esto? De dejarnos con un final de este estilo. La verdad es que viéndolo en retrospectiva no tiene ningún sentido y sin duda es de las decisiones más polémicas que Activision ha tomado, dejar un juego a medias. Advance Warfare fue otro juego curioso y es que con el salto al futurismo tendríamos nuevos problemas. Esta vez la misión que escogí es tráfico y muchos no le verán nada de malo, es una misión común y corriente de Call of Duty. Eso hasta esta escena. Sí, tal parece que por esta escena en especial, no por ninguna otra, no por este fragmento, muchos tacharon a Call of Duty de exagerado. Algo que si me preguntas a mí es ridículo, Call of Duty había hecho barbaridades mucho más grandes y las pintaba de heroísmos y a nadie le molestó. Parece que la sensibilidad de algunas personas aflora cuando le ponen un jetpack delante. En Black Ops 3 la polémica va por otro lado y es que sí, nadie entendió la campaña de Black Ops 3, al menos no en su momento. Y la verdad no los culpo, el juego fue innecesariamente críptico a la hora de contar su historia y desarrollar su mensaje. Tanto así que posteriormente tuvimos cómics que nos solucionaban muchas dudas. Lo polémico yo lo encuentro en la misión vida. Sí, la misión final del juego, donde tuvimos la revelación de que todo este tiempo encarnamos a John Taylor. Un plot twist que en una historia mejor explicada pudo ser muchísimo mejor. Pero muchísimo. Para mí la polémica nace porque Call of Duty siempre había sido efectivo a la hora de contar sus historias. Pero con este juego llegaron a nuevos niveles y tuvieron que recurrir a una narración transmedia en la que se valían de expansiones del lore. ¿Y saben? No somos fans de Five Nights at Freddy's como para darle valor a una historia de porquería que no está propiamente en los juegos. Un producto de calidad no es otro sino aquel que no necesita más que a sí mismo para contar su historia de manera correcta. Este juego no lo hizo y la mejor muestra es la misión vida, donde todo se salió de control. Estaremos de acuerdo con que Infinite Warfare fue un juego injustamente odiado. Mucho. A día de hoy incluso muchos no reconocen el juegazo que fue y es en gran parte por esta fobia ridícula que mucha gente le tiene al futurismo. Todos conocemos la historia del trailer de este juego, el gran hate que recibió. Y a la campaña no le fue mucho mejor, ya que pese a ser una de las más grandes campañas en la historia de la saga y de las mejores por no decir que la mejor, mucha gente soltó el control y decidió no jugarla más en la misión Cielo Negro. Sí, esa misión donde después de una muy dura invasión a la tierra que costó la vida de millones de inocentes, tenemos que pilotar nuestras naves Jackal para ahuyentar a las tropas enemigas de nuestro espacio aéreo. Hablamos de una misión brutal, que mucha gente no pudo tolerar básicamente porque no entienden la saga Call of Duty. Se dedicaron a hundir un juego completo, empezando por esta misión, en una búsqueda por quién sabe qué, porque si no somos sinceros, nadie en la comunidad sabe lo que quiere, por lo que es triste que esta polémica haya terminado como terminó. World War 2 fue un juego único, tanto así que decidió tener una misión final única dentro de la saga. El reino empezó como una misión final normal, con tiroteos bombásticos, situaciones de mucha tensión y mucha epicidad en líneas generales. Pero cuando vamos más allá, cuando está al caer el gran final, obtenemos todo lo contrario, obtenemos un tétrico paseo por un campo de concentración, obtenemos un recordatorio de que la guerra no es un juego, y de que esto es mucho más serio de lo que muchos se piensan. Este juego desafió lo establecido, mostrando la otra cara del conflicto, la otra cara de esos horrores que todos conocemos, pero que todos, empezando por los alemanes, quieren esconder bajo el tapete y hacer como que no existió. Esta misión nos pone los pies en la tierra y nos hace entender el orden natural de las cosas. Era la primera vez en la saga que no nos proclamamos como salvadores del mundo libre, sino que solamente fuimos hombres. Este conflicto es de hombres y solo hay hombres tratando de cuidar a otros hombres. Por eso considero esta misión como la misión final más disruptiva de este juego y la más polémica sin dudas. El reboot de la saga Modern Warfare de por sí trajo consigo mucha polémica, ya que no podía ser buena idea reescribir una saga ya terminada que había terminado también, y muestra de ello es la misión Orígenes. No me malentiendan, pienso que esta nueva saga tiene cosas muy buenas, en serio, tiene aspectos destacables, pero también tiene vicios muy grandes y de verdad que esta misión demuestra lo peor y lo mejor. Vemos un bombardeo ruso en territorio musulmán, es una locura lo crudo que es, se asemeja a las guerras que hemos visto a día de hoy. Es una crítica muy dura y hecha de mejor manera podría ser de las misiones más legendarias en la historia de la saga. Ahora bien, no me gusta para nada eso de que las tragedias se nos muestren tan a la cara. El hecho de que nuestra madre o ese niño que aparecía tan sobreexpuestos, me parece vulgar y de mal gusto. La magia de la saga Modern Warfare original era precisamente que tú eras el que decidía qué hacer, y los desarrolladores no eran tan groseros a la hora de querer mostrarte algo de contenido sensible. Incluso te daban la oportunidad de saltarlo, pero aquí es como si se enorgullecieran de ello y quisieran hacerte llorar. Es patético y sin duda esto puso en tela de juicio la calidad de este nuevo reboot. Y vuelvo y digo, es bueno, pero tenía cositas así que le quitan mucho mérito. Black Ops Cold War es todo lo contrario. Cold War es esencia pura de la saga llevada más allá. Conservaron cosas como meter personajes históricos con Mikhail Gorbachev y fueron a límites nunca antes vistos como conectar los universos. Pero sin dudas, el mayor cambio a la historia de Call of Duty que hizo este juego fue el de dejarnos seleccionar nuestro propio final. La posibilidad de traicionar a nuestro bando era algo increíble y la verdad nunca antes visto. Poder elegir en qué lado estar, aniquilar a los protagonistas uno por uno en una sangrienta masacre y acabar con Europa entera, este juego sin dudas aprendió cómo se deben hacer las cosas y nos entregó quizás el mejor producto de esta saga. Vanguard es por donde lo veas un juego terrible y por lo tanto polémico. Si me preguntas a mí, la misión más polémica es la misión final. Es la clara demostración de qué pasa cuando un estudio se queda sin ideas y no entiende qué pasos debe tomar. El final de Vanguard nos demostró que esta desastrosa historia estaba en el mismo universo que Cold War y el reboot de Modern Warfare. Por lo tanto, Warzone. Pero al mismo tiempo canonizaron los zombies y el elemento 115 en este universo. Y la verdad es que creo que a día de hoy no han entendido las repercusiones que trae combinar los universos de las campañas y los zombies. Es un sinsentido. En uno sin ir más lejos, Soap sigue vivo y en el otro no. Y lo peor fueron los eventos de Warzone, que todos sabemos que sí eran canon. La verdad es que todo eso terminó siendo terrible y todo empezó por esta maldita misión final. Modern Warfare 2 mejoró bastante en cuanto a Vanguard, pero claro, era Modern Warfare 2. El peso que caía sobre los hombros de este juego por el simple hecho de llamarse Modern Warfare 2 era terrible y las expectativas estaban muy altas. La misión más polémica tiene que ser a solas. Era lo que todo el mundo estaba esperando. Todos queríamos ver cómo lo harían, de qué manera representarían la tradición de Shepard en este universo. Y la verdad, estuvo bien y mal. Por el lado de Shepard terminó siendo una auténtica decepción. Pero nos llevamos una grata sorpresa con Graves, un gran villano con demasiado carisma. Y por otro lado, nos trajeron una misión que tiene que ser de las mejores de la saga. De las más innovadoras, con mejor ambientación y por momentos nos hizo pensar que estos reboots podían estar a la altura de los originales de verdad. Es verdad que el juego nos quedó debiendo bastante. Y quizás la polémica está en que reemplazaron misiones emblemáticas por misiones como esta. Pero yo personalmente no lo veo mal. Modern Warfare 3. Dios mío, este juego fue... ¿Saben? Ni siquiera me voy a seguir desgastando con él. Para mí la misión más polémica que tuvo el juego tuvo que ser sí o sí la misión final. Y me explico. La historia, pues, bueno, iba ahí. Luego nos metemos en estas vías de metro y sin darnos cuenta matan a Soap en un momento y Makarov se escapa. Para luego dar fin al juego, en la que fue la campaña más corta de la historia de Call of Duty la peor. Fue en esta misión que todos nos dimos cuenta que este juego sería nada más que una probada de lo que pudo ser. Todo para vendernos otra entrega. Es patético y con justa razón le ha hecho ganar muchas críticas a Activision. Pero para no irnos con una nota negativa, la misión más polémica en la historia de los videojuegos no podía faltar en este ranking. No Russian fue una misión que sacudiría al mundo y con razón. Era la primera vez en la historia que un videojuego nos ponía en una situación tan brutal de cometer un... Jamás vimos algo así. Meternos en un aeropuerto y masacrar civiles y policías es otro nivel. Para mí el gran mérito de esta misión reside en que la gran narrativa de primera persona del juego lo hace espectacular. O sea, la habilidad que tiene el juego de hacernos partícipes de todas las situaciones. Pero al mismo tiempo, darnos a elegir qué hacer es brutal. Está en nuestra mano si queremos ser actores principales de la obra o meros espectadores. Si le vendemos nuestra alma al diablo y nos convertimos en... O simplemente observamos resignados. Sobra decir que esta misión le supuso un baneo a este Call of Duty de territorio ruso y durante semanas todos los medios de comunicación a lo largo del mundo estuvieron hablando de esta misión, tachando a los videojuegos de violentos. Siendo que la idea era mostrar todo lo contrario. Pero en síntesis, lo que logró esta misión es absolutamente otro nivel. Ha trascendido la saga Call of Duty. No ha habido nada en el mundo de los juegos que se le compare mínimamente y tiene que ser reconocida como la misión más polémica de todos los tiempos. Y bueno amigos, ese fue mi ranking. Quise hacer ese pequeño cambio en el orden como para que no nos fuéramos con una nota negativa y creo que salió bastante bien. Esas son para mí las misiones más polémicas de cada Call of Duty. Metí mucho mis gustos, metí un poquito de mis ideologías y demás, pero creo que resumí muy bien las cosas y nos salió una buena lista de misiones, más que interesantes. Pero ahora es turno de ustedes. Por favor, déjenme abajo en los comentarios cuáles son para ustedes las misiones más polémicas en la historia de la saga o su misión polémica favorita o una que no mencioné. Díganmelo todo abajo en los comentarios, por favor. Saben que me encanta leerlos y que siempre respondo. Un saludo muy especial a los miembros del canal. Saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres apoyarme, cualquier like, comentario, suscripción y compartir ayudan mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más contenido como este. Y ya sin más, muchísimas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que yo soy Jotan Aranjite y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós. Chau.